Que si es un sorbo caliente, claro que si, nos vamos a tomar un sorbo caliente con Esteban Sosa, galán, la elegancia musical, eso es, la elegancia musical, y nos vamos a tomar este sorbito caliente hoy que se torna muy calentito, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, feliz de tenerte con nosotros. Gracias, gracias. ¿Tú sabes que es un sorbito caliente? No exactamente. Ok. ¿De qué te tomas un sorbito caliente? Bueno, pienso que de café. ¿De café? O té caliente. O té caliente. Sí. No sé si lo tenemos aquí, pero vamos a ver una cosa. ¡Buen mozo! Tenemos un buen mozo con nosotros que viene a servir aquí. Oh, pero buen mozo. ¿Y esa bandeja vacía? No, 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 no. ¿Y esa bandeja vacía? No, no hay nada. No, ese tipo no toma cosas aquí, aquí. ¿Cómo que él no puede tomar café? ¿Por qué? Ese hombre es un hijo de papi mami. ¿Cómo que hijo de papi mami? Mira, mira, mira ese, mira ese. Muy elegante. Bastante elegante. Pero se le puede brindar un cafecito. Oye, oye, no dejes que la apariencia engañe. No, se nota que un tipo así no se tomaría algo. ¿No se toma un café, un tecito? Yo soy dominicano. ¿Él es dominicano? Ese hombre sí, un hijo de papi mami. Yo soy dominicano. Pero no importa que también tome un cafecito y tecito. Yo también como mangú. Lo conozco desde chiquito. Usted no conoce a nadie. Con permiso, salga por favor, déjeme hacer la entrevista. Él viene a presentar su propuesta musical a este programa. Y además vamos a hablar con él de las preguntas de los sorbocalientes. Si usted no tiene nada que brindar, usted puede salir del set, por favor. No te traje nada porque sé que no tomarías nada. ¿Te equivocaste? Aquí brindamos cosas finas, vamos. Cuando usted vuelva, vuelva como un traguito. Vamos, vamos. Mira, este es un metiche, es lo primero. Ok. Y empieza diciéndote que tú eres hijo de papi mami. Ser hijo de papi mami no significa, o no ser hijo de papi mami no significa que la gente no pueda crecer. Claro. Conocemos una historia de ti. Y nos la vamos a contar a nuestro público en este segmento. ¿Qué te parece? Muy bien. Tenemos entendido que te abandonaron de pequeño. De pequeñito, menos de un año. Menos de un año. Casi un año, pero menos de un año. Te dejaron en el malecón de San Pedro de Macorís. De San Pedro de Macorís. Eres Petro Macorísano se dice. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se cuenta eso? Bueno, mis padres me dejaron allí. Me recogió un policía y me llevó a un orfanato donde yo crecí. ¿Hasta qué edad? Ahí me, donde me dejó, crecí hasta los cinco años y de ahí me transfirieron a otro orfanato en San Cristóbal. Ok. ¿Qué se siente? Bueno, es algo que... ¿Tú creces? ¿Tú te das cuenta de eso pequeño o te lo contaron después de adulto? No, yo desde pequeño lo sé. Ok. Sí. ¿Y cómo se sientes? Bueno, es algo que yo siempre he tenido en mi corazón. Siempre he querido conocer a mis familiares. Aunque otra familia me crió, pero es algo que creo que es natural de una persona. Conocer a sus padres, claro. Y es una necesidad que todo el mundo tiene. Sí. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Porque tengo entendido que no vives aquí. Bueno, una señora que es misionera en el orfanato, ella se encariñó mucho conmigo cuando yo tenía ocho añitos. Ok. Y bueno, desde ahí hasta que yo crecí a los 18 años, pues nos decidimos que yo me quería ir para allá. Y ella me quería llevar desde chiquitito. Ok. Solo estábamos haciendo los papeleos y todos. Y así fue que pasó. ¿Qué pasó? ¿Sabes cuál fue la razón de que tus padres te abandonaran? No sé. No sé y en verdad no me interesa saberlo, solo me interesa conocerlo. Sí, pero ¿alguien te contó algo o alguna historia de cuando...? No, que yo sepa, nadie conoce mi familia. ¿Nadie lo conoce? Nadie. Pero si son dominicanos, ¿ni siquiera eso lo sabe? Bueno, son dominicanos porque aquí fue que me nací. ¿Has tenido algún contacto con alguien para poder decir...? ¿Tú sabes que tu apellido es Sosa, de verdad? Ah, bueno, el apellido Sosa me lo dio una señora que trabajaba en el orfanato. Ella fue la que me recibió en el orfanato cuando el policía me llevó. So, ella se encariñó mucho conmigo también. Ella quería que yo tuviera un futuro mejor. So, ella se decidió y me dio el apellido. O sea, ella fue a declararte. Ella fue a declararte. Nadie sabe el apellido de tu familia. Nadie. Entonces, ¿cómo podríamos decirle a la gente, mira, yo estoy aquí, estoy buscando a mis padres y no tengo ni siquiera el apellido? Bueno, pues la historia. Ok. Bueno, como me dejaron allí, esa persona debe saber, ok, yo dejé un niño allí hace equitiempo. Ajá. Y creo que así también, si quizás tengo un parecido a mi familia. Sí. Sí, que le quiero decir ahora que estoy en cámara, que por favor, si reconocen esta cara, que me contacten. Y pueden contactar, los teléfonos están en pantalla y también puede contactarse con la producción. ¿Y cuándo tú decidiste empezar a buscarlo? Yo siempre lo he buscado. Ah, siempre lo has buscado. Siempre lo he buscado, pero nunca tuve la oportunidad. Ahora la tengo, estoy en televisión y creo que es la mejor manera. ¿Se te cortan las palabras cuando pronuncia eso? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo es la necesidad de ver a tu familia? Cuando te quedas solo, ¿cómo lo piensas? ¿Lo podría describir? Es algo que en verdad no tengo palabras, ¿me entiendes? No tengo las palabras como describirlo. Yo solo quiero conocerlo. Sí, y es importante, es importante que lo conozca. ¿Y tú sabes que a pesar de todo lo que haya pasado en la vida de un ser humano, en tu caso, por ejemplo, los padres siempre quieren? No. ¿No lo sabes? No. Los padres siempre quieren. A pesar de que te hayan dejado, te quieren. A veces la gente no sabe canalizar ni tiene herramientas para tomar algunas decisiones y las toma de esa manera. Bueno, pero yo le quiero decir a ellos que no tengan miedo en contactarme, que por favor, yo no le tengo ningún rencor. Yo no le tengo ningún rencor a ustedes. Yo solamente quiero verlos, quiero abrazarlos y compartir tiempo con ustedes y ayudarlos si es que me necesitan. ¿Has ido a San Pedro de Macorís? No todavía, pero hoy voy. Hoy vas. Hoy voy para allá. ¿Y vas a empezar a buscar información? Sí, claro. ¿Dónde vives actualmente? En Tampa, Florida. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Cómo nace tu carrera musical? Bueno, nace desde chiquito, desde los 14, 13 años. Siempre me ha gustado la música y a esa edad empecé a escribir poemas y cosas. ¿Eres compositor? Sí, yo escribo todas mis canciones. Ok. Y yo me ponía con mis amiguitos y cantábamos y, ¿me entiendes? Sí. Cuando estabas en la etapa de crecimiento, ¿imaginabas algún rostro de tu madre en algún momento? ¿Te la imaginabas de alguna manera? Fíjate, ya que me hace esa pregunta, una vez yo me soñé, yo estaba en una iglesia y yo veo a esta señora que entra y me da esa sonrisa tan bella y me dice que ella es mi mamá. ¿Sí? Sí, esa fue la persona más bonita que yo he conocido en mi sueño. ¿Porque se siente? Sí. ¿Y puede, si tú ves ese rostro, la conocería? Claro que sí. ¿Pensaste en ese rostro por mucho tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Si ahora mismo llegara tu mamá ahí, ¿cómo tú crees que reaccionaría? No sé. ¿O tu papá tal vez? No sé. ¿En tu papá se ha pensado? Todo el tiempo. Papá, si tengo hermanos, si tengo hermanos mayores, menores, hermanitas. ¿Tú crees que no te ha ido mejor por ellos? No sé. ¿Te sientes un hombre dichoso a pesar de todo eso? Claro que sí. Eres muy dichoso. Claro que sí, tengo una familia que me ama, siempre han estado ahí por mí. Tengo mi equipo de música que siempre están ahí por mí. Todas las personas que conozco siempre están ahí por mí. Sí. ¿Has llorado en silencio muchas veces? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si dijéramos que no vas a conocer a tu mamá y no vas a conocer a tu papá, ¿qué haría con el llanto que aún guarda en el corazón? Hay uno que todo lo puede. Sí. El de allá arriba. Él sabrá qué hacer conmigo. Pero a veces hay cosas que simplemente no la hacemos y simplemente no suceden. Y la vida debe continuar. Claro. ¿Estás preparado para eso? Sí. Sí. Yo siempre he tenido Dios en mi corazón y con Él todo se puede. Todo se puede. Si tuvieras ahora mismo la oportunidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué harías? El hecho de que no conocí mi familia, conocerlos. Conocerlos. Y que fuera algo para el mundo, no solo para ti. Bueno, para el mundo, ayudar a todos los niños del mundo que necesitan. Ajá. ¿Qué haces íntimamente? No entiendo la pregunta. ¿Qué tú haces íntimamente? Cuando estás a solas, las cosas que haces contigo, las cosas que no se le cuentan a todo el mundo. Oh. Que solo se hablan aquí entre tú y yo. Son íntimas. Exacto. Es solo para mí. Es solo para ti. Sí. ¿Y no se le puede dar en cuestión a una china la gente? No. ¿Has escrito alguna canción inspirada en tu vida? No todavía, pero es algo que estoy trabajando. Estás trabajando. O sea, yo pienso que es un sentimiento que se siente tan intenso que a veces no se puede decir. Sí. ¿Y eso te frena? Sí. Yo tengo que terminarlo y estar seguro que es algo que yo quiero sacar a que la gente conozca. Ya lo está sacando. Bueno. Ya nos estamos enterando. Estoy hablando más de lo íntimo. Yo pienso que ya la gente conoce mucho y de verdad, por lo que dice, por lo que se siente, por las lágrimas guardadas que tiene, parece muchas. Parece que todavía hay que votar un par más para liberar. ¿Te atreverías? Claro. Claro. Mira, yo he estado en muchos programas de televisión y yo dije, oh, después que ya haga uno o dos y ya bote el llanto, ya en los próximos ya voy a estar normal y no es así. Como quiera. Porque a donde quiera que voy, me salen las lágrimas. Hay heridas que sanar. Claro. Y esas heridas se pueden sanar sin que tus padres estén. ¿Lo sabes? Sí. Como te dije, con Dios todo se puede. Se puede. ¿Qué cosa tú quisieras decir en este momento, aparte de mandar la información a tus padres? Siempre hay un mensaje que le queda a uno, sobre todo cuando tiene tantas vivencias como tú. Bueno, ¿a mis padres? No, a cualquiera. ¿Qué diría un muchacho que dejaron abandonado, que hoy es un artista, que hoy está en televisión, que hoy es un hombre? Bueno, les diría que nunca pierdas las esperanzas. Con Dios todo se puede. Y lo que sea que te dispone a hacer, lo vas a hacer. Así es. En San Pedro de Macorís puede estar tu madre. Así que, en esta visita que harás, probablemente consiga información sobre ellos. Desde aquí, íntimamente, de verdad, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Yo quiero felicitarte, augurarte muchos éxitos. Gracias. Eres una persona que pudiéramos o debemos usar como ejemplo que no hay barreras para crecer. Siempre hay un mundo abierto a todas las posibilidades y abre todas las puertas para que todo aquel que quiere, pueda. Claro. Y tú eres un ejemplo de eso. Claro. Me alegra muchísimo tenerte aquí, de verdad. Me alegro mucho estar aquí. Me emociona que estés aquí. Y me hace sentir lo mismo. Cada vez que veo tus ojos, siento la necesidad que mucha gente, al igual que tú, tiene en este momento. Claro. Voy a aprovechar este momento también para hablarle a muchos padres. A veces los padres no saben la necesidad que tienen los hijos. Y el amor de los padres y de los hijos viene de Dios. No importa dónde estén, no importa con quién estén, el amor de los padres no se acaba, aunque tú te vaya a donde te vaya. A veces no tenemos la delicadeza, no tenemos a veces las herramientas, los conocimientos para atender a nuestros hijos de manera como se debe. A los hijos hay que darle calor, a los hijos hay que apoyarlo. Y muchas veces la gente no lo hace no porque no quiere, sino porque no puede o no sabe hacerlo. A muchos hijos que en este momento no tienen a sus padres, seguramente donde están, le están queriendo de igual manera. Pero no lo saben decir, no lo saben hacer. A veces muchas muchachas, y ahora que tenemos el problema de embarazo en adolescente, donde muchas muchachas desde los 13 años se están embarazando y a veces la familia la presiona para que deje a los niños abandonados. Eso es una, hay una película muy famosa que tiene tu caso de donde el papá presionó a la mamá para que abandonara al niño y él se dio un gran músico porque su mamá era cantante. Y esto deben estarlo sufriendo mucha gente en este momento. Así que quiero aprovechar esta oportunidad que estoy en tu compañía para ver si tanto los hijos como los padres hacemos una paz y dejamos de juzgar y le damos paso al amor. Claro. ¿Te parece? Claro que sí. Queremos escucharte cantar. Ok. Vamos a escucharte cantar. Gracias por estar con nosotros. Esto es Un Sorbo Caliente. Y despedimos con la elegancia musical. El Galán. Gracias. Si usted es lo mío, vamos a buscar lío para la discoteca con una tipa que esté bien buena. Si usted es lo mío, vamos a buscar lío. Si usted es lo mío, vamos a buscar lío para la discoteca con una tipa que esté bien buena. Si usted es lo mío, vamos a buscar lío para la discoteca con una tipa que esté bien buena. Vamos a buscar lío para la discoteca con una tipa que esté bien buena. Vamos a buscar lío para los dos caminados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!